Una de las cosas que se ha ido acostumbrando la gente es a que de verdad los que gobiernan son dueños de la botija. Ahora, ustedes ven que algunas veces, yo recuerdo que en este programa en algún momento antes de que lo prohibieran radicalmente algunas instituciones del Estado mandaban un anuncio por alguna razón. Para mí, que lo manden o que no lo manden, es igual, pero yo no voy a cambiar mi manera de hablar y de ser por un anuncio. Incluso si una institución manda un anuncio y hacen una diablura ahí, yo no me voy a quedar callado porque ahí es el anuncio. Pasa el anuncio y yo digo lo que tengo que decir. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Que algunas personas, algunos bocinas y eso decían pero mira, tanto que critica al gobierno y mira, tiene anuncio del Estado. Es decir, ellos están seguro, seguro de que el Estado es de ellos. Y que el que no es bocina no tiene derecho a tener un anuncio de publicidad. Bueno, no, porque son ellos los dueños. Son dueños. Pero ellos son los dueños de los empleos, son dueños de las tierras, son dueños de la beca, son dueños de todos. Ellos son dueños de todos. Y ustedes que la gente dicen, bueno, el que no está ahí, imagínate, un hijo mío que se gradúa, no puede ir a aplicar. Si son de la oposición, no puede aplicar. Bueno, pero tú sabes que yo soy de la oposición. En el caso mío, por ejemplo, yo he tenido, yo tengo familia. En un momento determinado, yo recuerdo que cuando el gobierno de Hipólito Mejía se buscó a ver dónde había alguien que tuviera mi apellido, trabajando en la administración pública, que mis hijos, como mis primos o quien sea, que lleve mi apellido, tiene legítimo derecho, igualito que el yerno de Danilo Medina. Igualito, no él más. Porque ese es el Estado, eso no es de él. Pero nosotros hemos llegado al punto de que creemos nosotros mismos. ¿Por qué estos tígeres son tan seguros de sí mismos, de que esto es de nosotros? Que ya la gente cree que es de ellos. Y obviamente, mientras más duran en el poder, más de ellos es. Por eso la gente llega a creerse tanto, tanto, tanto que es dueño de eso, que le pasa como a Trujillo. Que quién le habría dicho a los trujillistas y a Trujillo que Trujillo iba a salir del poder alguna vez, nunca. Cuando se muriera venía fulano y cuando se muriera ese venía fulano. Porque eso era de ellos. Ahora está pasando eso. Se lo han repartido todo. Y la gente o sea, no hay ley. Yo estaba viendo un trabajo de Nuria Piera anoche. Donde habla, por ejemplo, de Euclide Gutiérrez. Y de una hija de él que es abogada y es subconsultora jurídica de la superintendencia de bancos. De seguros. Pero señores, eso está prohibido. Prohibido. La ley lo prohíbe. Pero a los careperros no. Eso no es así. Esto es mío. Y se hace lo que yo diga. Entonces, ojalá que el pueblo no se canse y sepa que no. Que no es de ellos. Que ellos sí que se creen eso. Voy a ponerles a ustedes porque miren cómo es que se hace todo. La Junta ahora mismo tiene la responsabilidad entre comillas de organizar las elecciones. Alguien ha dicho que ya los resultados están. Que nada más están esperando que sean las elecciones para aplicarle los resultados como se lo aplicaron al Ministerio Público. Y como se lo aplicaron a la justicia que Danilo y Jan Alán y eso tenían armado su cosa. Estos son los fiscales que queremos y estos son los jueces que queremos. Eso es lo que hay. Hacemos una farsa dice que entrevistamos pero a la hora de nosotros ya estos son los que van. Entonces eso se dice en las elecciones que los números están hechos. Claro, puede haber un rebú. Puede haber un rebú si ellos hacen eso. Pero ¿cómo tiene el gobierno amarrado a una buena parte de los miembros de la Junta? Miren ese cortecito del trabajo de Nuria Pillera. Junta Central Electoral que es un órgano apolítico. También hay familiares de jueces nombrados. El hijo de Julio César Castaños Guzmán presidente del organismo electoral. Su hijo Julio César Castaños Swain trabaja como subdirector en la Dirección Nacional de Elecciones con un sueldo de... Su otro hijo Julio Simón es desde el 2015 embajador de República Dominicana en Suiza con un sueldo de 10.400 dólares incluyendo gastos de representación. Los hijos de Altagracia Graciano miembro del pleno de la Junta Central Electoral también trabajan para el Estado. Vanessa Mercedes Graciano es supervisora de cedulación de la Junta en Milano. Carlos Andrés es supervisor de recursos humanos en la Dirección General de Aduanas con un sueldo de 47.250 pesos. Juan Manuel gana como ministro consejero de la misión de la ONU en Nueva York 5.000 dólares incluyendo gastos de representación. Díganme cuál es la independencia que ustedes suponen que puede tener Castaño y Rosario Graciano con ese botín que tienen y eso es lo que se ve lo que se ve pero es un botín y para qué quiere Rosario Graciano elecciones limpias y que y que gana el mejor no ella quiere que se gane que ganen los que están porque posiblemente a los hijos se lo van a cambiar de ahí igual Castaño por eso es que él dice no hay vuelta atrás esto es así pero como hay dos cosas dos entelequias de de instituciones aquí que los pone Danilo los pone a ellos a decir cosas que dan pena justamente Camacho digo Camacho no Ventura Camejo Camejo que anda de que ministro de administración pública hablando de y parate perdonen la palabra porque no se hace nada de lo que dice la ley ahí y Lidio Cadet Lidio Cadet diciendo la ética la de a Lidio Nuria le preguntó pero Lidio y como es que que ustedes lo han cogido todo y usted el jefe de la ética y la cosa y mire la nómina todos los miembros del comité político y los ministros de estado lo tienen todo Lidio dígame algo y miren lo que dijo Lidio no hay ninguna ley que prohíba que porque yo sea hijo de un funcionario alto no tenga el derecho de ejercer mi actividad ofrecer mi actividad al estado al gobierno porque sea hijo de un funcionario todo lo que se requiere es que tú tengas la capacidad que tenga las condiciones propias de un servidor público que va a realizar un trabajo en beneficio de la nación lo que pasa es que aquí los únicos que tienen la capacidad y las condiciones propias para servirle a la nación y en consecuencia los que tienen derechos a tener el cargo alto y el gran sueldo oye son los peledeístas pero no todos los peledeístas sino los hijos y los nietos de los jefes así esos son los únicos brillantes los únicos inteligentes para ellos todo y nosotros somos una sociedad de tarados o sea ninguna otra persona que no sea hijo de funcionario tiene condiciones para servir pero además oigan cuando ustedes ven que según lo que ese mismo reportaje de Nuria Piera un muchachito porque se casó con la hija del presidente 400 mil pesos en la superintendencia de bancos donde el superintendente de bancos cobra casi un millón mensual y es el esposo de la hermana de la de la primera dama y así todo eso todo oye así no así no debe ser porque este país si que no era de todos y no dice la constitución que todos tenemos iguales deberes y derechos oye si cuando ustedes ven eso de Nuria y como oigan eso porque hay algunos que tienen como demasiada cachaza y lo ponen ahí mismo porque eso de de este señor Castaño Guzmán de poner a su hijo ahí mismo oye eso llega a la desvergüenza igual lo de Euclides de poner a su hija ahí mismo donde ellos mismos trabajan eso raya en la desvergüenza ahora saben saben cuál es el mecanismo es como los que tienen programas de televisión y de eso de radio ellos son los relacionadores públicos entonces yo te doy el programa los comerciales de mi institución y tú me das lo de los tuyos y así no me parece que yo tengo los comerciales míos de la institución de que yo mismo me los pongo ahí entonces así es que ellos se manejan los secretarios de estado Gonzalo Castillo y compañía se distribuyen sus hermanos sus hijos se lo ponen con otros ministerios se lo intercambian así porque es que son sabichosos entonces yo estimo que en algún momento en algún momento eso deberá parar porque yo no yo no estoy en la lista de los que piensan que esto es de ellos no yo pago impuestos pues esto es mío así que yo no he renunciado a mis derechos ni a mis deberes aquí y ojalá que este pueblo lo sepa esto no es una botija que los peledeístas encontraron ni debe ser una botija ni de los peledeístas ni de nadie así es que no se duerman ahí vamos a una pausa señores ustedes verán lo que es la justicia aquí para la gente pobre el que no es nadie al regreso